Música Paleontología es el estudio de la vida en el pasado va desde el origen de la vida hace 3.500 millones de años hasta fósiles relativamente recientes como un mamut congelado en Siberia que tendrá 10.000 años del origen de la vida, de cómo la vida ha evolucionado de cómo ha respondido a cambios climáticos, ambientales, impactos de meteoritos y cómo la vida en este planeta es única Creo que no estamos suficientemente conscientes porque de pronto no apreciamos esa perspectiva de la vida en el pasado en esa dimensión tan fabulosa, tan majestuosa ¿Y en qué basamos nuestra historia? Fósiles, fósiles son las evidencias de vida antigua ya sea en su forma física o ya sea a través de análisis químicos de sustancias orgánicas en el pasado Fósil es una palabra que viene del latín que quiere decir desenterrar Fósil es vida antigua que quedó sepultada y quedó preservada y en particular lo que se preservan son los organismos que tienen un esqueleto duro una concha o un hueso Empezamos a hablar de fósil en el momento que encontramos esa evidencia física y que ha pasado un periodo de tiempo suficientemente largo por lo menos de miles de años antes no podemos hablar de fósil La paleontología es una disciplina fundamental en las ciencias de la tierra porque con los fósiles nosotros podemos obtener una información muy valiosa la primera es la edad de las rocas entonces como la vida ha evolucionado a través del tiempo las formas han cambiado entonces yo puedo reconocer especies diferentes en capas geológicas diferentes en ese momento yo ya puedo establecer una escala de tiempo relativa es decir, esto es más antiguo, esto es más reciente, más reciente, más reciente Entonces la importancia en geología es que el geólogo elabora mapas geológicos esa es la información básica cuando se buscan recursos minerales, hidrocarburos y esos mapas geológicos están soportados por el estudio paleontológico Hace 50 millones de años tuvimos un periodo muy cálido en la historia de la tierra Teníamos gases de invernadero como ahora en unos niveles muy altos, el clima era muy cálido, había palmeras hasta cerca a los polos Entender cómo la vida respondió a esa condición de efecto de invernadero extremo es muy importante para tratar de entender qué va a pasar con nosotros con este cambio climático global Entonces tenemos unas ventanas de observación en el pasado muy, muy valiosas Todo ese tipo de información nos conduce o lleva a que la paleontología pues cada vez tenga una visión más completa de esa historia de la vida en la tierra Pero aparte de eso está la otra formación filosófica de conocimiento de la historia natural de concientización incluso de por qué estamos acá Entonces la paleontología da todo ese espectro espectacular de lo que ha sido la vida en la tierra y lo que podemos aprender de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!